Arrancamos en San Jorge, ya corrimos dos fechas. Bien, la última fue en Paraná. Sí. Bueno, ¿qué te parece la categoría? A tarde, bien. Vamos a ver qué pasa la próxima. ¿Por qué el 128? No sé, decidimos pasar del karting al 128. Es como todas las etapas, ¿no? Empezar con el karting cuando sos chico y después ya pasar a un auto. Y sigamos pasando de a poco. Bueno, ¿sos el más joven en la categoría? Sí, creo que sí, sí. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? Faltan muy pocas carreras para que termine, pero por ahí para el año que viene. Sí, falta una sola carrera, vamos a ver si podemos hacer lo posible para llegar y vamos a pensar en el año que viene. ¿Vas a continuar en esa categoría? Sí, hasta ahora sí. Bien, contanos de quién es el auto, cómo surgió la oportunidad de que puedas conseguirlo. El auto lo conseguimos el chasis pelado, mi papá empezó a hacer la jaula, el chasis, el clave de la pintura y, bueno, a toda la gente que viene a ayudar. Y lo terminamos y alquilamos un motor. Ahora, después la idea es conseguir uno de ustedes, ¿no? Sí, ahora tratamos de hacer un motor para nosotros. Bien, bueno, ¿cuál es la próxima carrera? En San Jorge, el 20, por ahí. Bueno, toda la expectativa para ese momento. Sí, vamos a ver si terminamos y si llegamos. Gracias, Ale, felicitaciones y buena suerte en esta nueva propuesta. Bueno, muchas gracias y dejamos agradecer a toda la gente que viene a ayudar, a la Peña de la Viernes, la publicidad y a todos.